Salgo y el vecino me salva con algo Vuelvo contento al huerto de asfalto Voy pedaleando sin freno, sin cambio Entreno, demonio y cerro que valgo Extremo, equipece, venceremo Ven y seremos, muchas más no vemos Instituto y casi nadie queda invicto Cayó la cruz y ninguno ha visto a Cristo He visto artefactos por el aire dar al blanco Al banco, al cabo y a weones de marrango Rompe como cango, con un fierro, con un palo Con la rabia y la pena suena como si fuera un tango Entre tanto espanto entretiene ver como cobra Algún paco bastardo, piedrazo certero En el casco, en el cráneo, no es extraño Barberos buscan contenido y suena sucedáneo Como el apoyo mutuo, el rap es espontáneo Encidan su opinión y es bullying instantáneo Y abórralo, danese un comentario Abórralo, hasta que genere algo de interés en alguien con criterio O! , en alguien con criterio O! , en alguien con criterio Bat de adulto O!, O! La verborragia, hemorragia verbal, cerebral Desde la guata, el intestino Yo! El loco guay y el cochino Yo, yo, 2020, el aire está caliente En pleno invierno, en el infierno Oh, sobre el paderno Au, mi mundo eterno, extenso, vago A la mierda Santiago Vengan a mí Oh, toda la vida la aprendí Asimilos, similitudes, similares, verborraje interna con espamos verbales Creando un caos colectivo e intuitivo que pasó de ser pasivo Crea odio incluso hasta mi vecino Hoyas y cucharas no tienen usos culinarios, más bien nocivos Crea ruido, es lo que queda sociedad con gangrena Infectada con la condena de no hacer nada Me quieren encerrar conforme con lo que dan Bueno, de na, yo voy a más, un valle vieja Infectado y cara por las cabras Encerra en la crianza plena Solas en esta lucha, la voz no quedará fuera Se rompen las cadenas El falcho con hipoglos, incluso hasta la nevera Queda un marcado a la preferencia Tu represión no es la manera Te gusta la violencia, la destrucción Bueno, paciencia, siento algo extraño Me siento de esa Un año no ha sido suficiente para controlar la funa interna Con fuego en el cráneo por sacar lo que aquí frena Esta infección me da la fuerza Me impulsa a no quedar fuera y decir lo que fuera Lo que voy en el contagio constante De ir pa'lante, vomito, arde Tengo el desplante, me voy a tomarte Al moldejarte, te sacará lo viento No hay cura, solo quédale pa'lante Solo hay que ir pa' delante No puedo parar de hablar Porque hoy si no me voy a enfermar más Siento algo extraño en mi paladar De mi traje al intestino Siento que mi voz se va a enfocar Solamente lo que digo pa' arriba, pa' abajo El horizonte, el poniente Lo siento, si me cayó Esto ya arde, esto ya arde Me siento aquí un poco palpable No puedo decir nada coherente Siento que me voy, me desvanezco Lo siento, lo siento, lo siento 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 Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Gracias por ver el video.